Alerta, estos son los signos y síntomas de la variante Omicron. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video, estaremos hablando de cómo reconocer la variante Omicron, lo que sabemos hasta el día de hoy. Te dejo el botón unirse y con él te invito para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. La variante Omicron ha despertado una inusitada preocupación a nivel mundial. En medio de una ola gigante en el continente europeo, el epicentro de la pandemia, ahora hace su presencia una nueva variante, la variante de la letra griega Omicron, que inicialmente se había dicho surgía en Sudáfrica y ahora se conoce que estuvo su presencia anticipada en Europa, en los Países Bajos. Ahora se reconoce esa situación original. La variante Omicron es cambios o mutaciones que ha sufrido el virus de la COVID-19. Los virus no permanecen constantes, van evolucionando. Y seguramente las vacunas mismas hacen evolucionar los virus. Es decir, acomodarse a las nuevas circunstancias que están encontrando en las personas. En las personas que se cuidan, en las personas que guardan distancias, que usan mascarillas y también en las personas vacunadas. Las mismas vacunas pueden servir de acicate para que los virus vayan evolucionando y vayan cambiando. Por lo tanto, ¿cómo reconocer que tenemos la variante Omicron en nuestro cuerpo? Esa es una pregunta muy importante. A una semana de reconocida la variante, es prematuro decir todas las características que tiene la misma. Como es obvio, al ser una enfermedad respiratoria, comparte muchos de los signos y síntomas de las variantes anteriores. Y si hay algunos signos o síntomas más característicos de la variante Omicron, eso solamente lo podremos resolver a medida que conozcamos muchas personas infectadas. Hoy, con el escaso conocimiento a una semana de haber tenido la noticia de esta variante, podemos advertir algunos signos y síntomas que han manifestado las personas que se han confirmado que tienen la variante Omicron. Cansancio al caminar, cansancio al hacer las actividades, es un primer síntoma que se ha referido por muchos de los enfermos que han sido comprobados con la variante Omicron. Dolor osteomuscular, dolor en las articulaciones y en los músculos, ha sido otro síntoma muy importante referido por los pacientes que han tenido la variante Omicron. Tercero, fiebre. Como toda infección, es probable que produzca un aumento de la temperatura, que refleja el mayor metabolismo de nuestro cuerpo ante la presencia de una infección. Cuarto, tos seca. Eso también lo han tenido otras variantes. Aquí lo volvemos a notar. Tos seca en vez de tos húmeda, que era más frecuente en la variante Delta. Quinto, dolor de cabeza. También característico de infecciones anteriores por otras variantes. Sexto, dolor en la garganta. También característico de la variante Delta y Delta Plus, así como de la variante Alpha. Octavo, sensación de taquicardia o de ritmo acelerado del corazón. Estos son los signos y síntomas que más frecuentes se han visto en los pacientes que han sido confirmados con la variante Omicron. No significa que otros signos y síntomas no puedan ser de la variante. Podrían serlo. Nosotros vamos a mantener una permanente vigilancia sobre los signos y síntomas, tratando de ayudarles a todos a distinguirlos, a estar alertas, a estar atentos a la posible infección con esta variante. Hoy en América Latina la variante está presente en Brasil y en el continente americano también ya hace presencia en Estados Unidos, en la región de California y en Canadá, en la región de Ottawa. Por lo tanto, tenemos que estar alertas. Estos signos y síntomas pueden significar o una gripa por influenza o una gripa por COVID-19 y otras variantes o una situación relacionada con la presencia de la variante Omicron. Lo importante es, si usted tiene signos y síntomas de este tipo, quédese en casa, practíquese una prueba, refiera a quienes han sido contactos en los últimos días para que todos puedan ser examinados y de esa manera ayudemos a limitar que esta infección se traslade a otras personas. Variante Omicron o no presente, pero confirmación de COVID-19 positivo nos obliga a estar confinados, a estar aislados y con eso a desescalar esta infección. Nosotros mantenemos una constante información sobre cómo es el comportamiento de todas las variantes y ahora con ocasión de la variante Omicron no será la excepción. Hasta ahora sabemos que los casos han sido leves, que muy pocos han requerido hospitalización, que no ha habido pérdida del olfato o el gusto en las personas que han referido esta variante. Pero todavía es muy prematuro hacer conjeturas sobre resultados finales por la poca presencia de días de la variante en el mundo entero. Seguirnos cuidando, seguir llevando distancias, seguir usando la mascarilla, lavado de manos, limpieza de superficies y aislamiento de los enfermos está en nuestras manos. Y si usted lo prefiere, la vacunación sigue siendo una alternativa para evitar la infección o para que esa infección no sea grave o mortal. Esta información será renovada y actualizada en cualquier momento. Si para usted es importante, recuerde darle un like o me gusta al video. Recuerda suscribirse a nuestro canal y comparte el video. Y toca la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Yo me cuido y cuido a los demás y cuido el planeta Tierra. Ese es nuestro propósito y también el tuyo. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!